El amor es ciego y es cierto No existe felicidad más plena y verdadera que la de descubrir el amor dentro de cada uno de nosotros Si bien es cierto que en la primera etapa de enamoramiento aparentamos lo que no somos Lo cierto es que llega el momento de mostrarnos tal y como somos La pareja ideal depende de los dos En el enamoramiento se idealiza, pero claro, con el tiempo el amor va cambiando de forma Y ahí es donde salen los defectos que siempre existieron, pero que usted nunca los vio Pero para triunfar en la vida necesita de una persona que lo apoye en sus objetivos Que sea honesta, sincera, justa, que valore sus capacidades Y ante todo que estén dispuestos a apoyarse en las buenas y en las malas Pregúntese, ¿estaría usted dispuesto a acompañar a su pareja en una crisis? ¿O en una parálisis cerebral? ¿O en una enfermedad terminal? ¿No será que la falla es suya y no lo quiere reconocer? ¿Cuántos matrimonios usted conoce que llevan una vida de pareja con una actitud absolutamente egoísta? ¿Cuántos esposos en ciertas circunstancias no entienden que los dos pueden dedicarse a progresar? Y a eso se le llama tolerancia en el amor Saber ponerse en el lugar de la pareja Y la frase de hoy es La convivencia en el hogar es precisamente la unión de valores que usted tiene Con los valores de los demás Y a esa unión de valores se le llama el arte de compartir Les habló su amigo Mario Riveros, éxitos y que tengan un excelente día